¡Tauro! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal taroteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Comenzamos con tu lectura. Gracias por ver el video. Tauro, me dicen que alguien te mintió con una mirada perdida y también siento que esa mirada perdida tiene que ver con algún tipo de pérdida que tú hayas sentido en relación con una persona. No sé si alguien se fue de tu vida, si alguien tomó la decisión de terminar contigo, si estás en una sensación energética de pensar o sentir de que algo vas a perder, que estás perdiendo algo. Veo que algunas personas de Tauro, no todas por supuesto, están como en una sensación de sentirse inseguros, abandonados, tristes, con una inseguridad total en lo que va a venir en su país, en su vida. Y en general, como cosas que no sé si le estás teniendo miedo al cambio, porque lo que yo siento es que hay una energía de cambio que viene para ti a cambiar tu vida para mejor. Pero en esa transición de no saber lo que viene y en esa transición de cambio probablemente estás con ese miedo. No es para todos, pero es un tipo de miedo o incertidumbre. Y también, ¿por qué estás sintiendo pérdida? ¿Por qué sientes de que estás perdiendo algo? Porque cuando hay un cambio de vida, cuando hay una transformación, uno tiene que soltar también parte del pasado y tiene que desprenderse de ciertos apegos que lamentablemente no te van a favorecer para tu nueva vida o no pueden entrar directamente a tu nueva vida. Ese desprendimiento, el dejar esa mochila que llevaste por tanto tiempo, el desconectarte de las cosas que ya no van a entrar contigo a la nueva vida, probablemente te lleve a esa sensación de tener miedo de soltar lo que te mantuvo de alguna manera afirmado o un tanto seguro por tanto tiempo. Pero esa seguridad no era real, era como un tipo de espejismo. Ahora bien, vamos a ir viendo la oración, oráculo, carta y también lo que traes de vidas pasadas para ir complementando esta lectura. Vamos con el mensaje de la oración que te va a entregar el arcángel Miguel. Vamos a ver su mensaje. Y la oración dice así. Un resultado favorable. Oración, gracias por el hermoso resultado de esta situación, el cual es justo y perfecto para todos los involucrados. Gracias, arcángel Miguel, por ayudarme a confiar y a tener fe. ¡Guau, qué lindo! Vamos ahora con el mensaje del oráculo Lenormand. Cayó la carta de la carta. Ahí está. Vamos con la segunda carta. Siento que vas a tener que soltar un correo electrónico, un mensaje o una carta. Mira, la carta del anillo es la segunda carta. Como que has estado dudando si mandar o no mandar ese mensaje, si escribirle o no escribirle a esa persona. Has estado un poco ahí como, lo hago o no lo hago, dudando. Pero siento que sí, tiene que salir una carta, un mensaje, sobre todo si va con mucho respeto, independiente de cómo lo tome la persona, pero siento que si te aseguras que la carta que vas a escribir o el mensaje vaya con mucho respeto a esa persona, independiente de los hechos que hayan ocurrido entre ustedes. Es importante y necesario de que vaya con una buena disposición de tu parte. Siento que vas a tener respuestas por escritas, correo electrónico, mensaje de texto, hasta por WhatsApp, como un medio un poco más informal, pero también va a ser válido para ti una respuesta, una contestación, que va a ser muy necesaria a la hora de poder equilibrar ciertas cosas en tu vida. Siento que la carta del anillo viene a corroborar un compromiso que tienes contigo, pero también ve un sello protector, un sello que te va a permitir decir, ok, este timbre o este sello me da el término de una relación incierta y también me da la apertura o me da la posibilidad de iniciar una relación que lleve equilibrio y que lleve también, por supuesto, mucho compromiso y cumplimiento de palabra. Por ejemplo, no porque en el pasado personas no hayan cumplido su promesa contigo, significa que toda la vida vas a relacionarte con personas que no van a cumplir su palabra. Si en un pasado tú no cumpliste tu palabra, no significa que vas a estar toda la vida no cumpliendo tu palabra. O sea, hay cambios, hay modificaciones. Siento que aceptar que ya tu pasado no va a tener cambio, pero si tu presente y tu futuro cercano se están dando los cambios, esa es la alegría y ese también es como el sello que viene en esta lectura, anunciándote el cambio de vida. Hay compromiso, hay anuncio, carta certificada. También siento que una promesa que Dios te hizo con respecto al visado, documento, beca, cualquier documento judicial, cualquier tipo de documento legal va a cumplirse tal cual Dios te dijo. Toda la promesa de Dios, todo lo que Dios ya había dictado para ti quedó sellado, quedó prácticamente por escrito y firmado por Dios y es lo que va a venir para ti. También siento que hay una carta que vas a tener que abrir, un correo electrónico, algo así. Vas a tener que leer esa carta que quizás no querías leerla o enviar esa carta que no querías enviar, pero hay algo que te va a motivar a hacerlo. Y por el bien de todos los involucrados es necesario que esa carta se libere. El zorro es la siguiente carta. Y el complemento, la llave. Perfecto. Tenemos entonces el zorro y la llave, que en el fondo la carta del zorro nos viene a decir que tengamos mucho cuidado con la gente astuta. Hay que tener cuidado porque, Tauro, la verdad, en la carta del zorro no es una carta positiva dentro del oráculo, pero siempre viene advirtiendo. No es algo que va a pasar tácitamente, pero es algo que te advierte. Que tengas cuidado con gente astuta, que muchas veces quiere obtener lo que quiere al precio que sea, siendo de que vas a tener que dejar ir algo, alguien o una situación. Eso ya me lo están mostrando muy fuerte y la energía está muy presente, donde te invitan a soltar algo del pasado, a liberarte de algo para que ya puedas tomar las riendas de tu vida desde una libertad, tranquilidad y sin una carga tan pesada. La carta de la llave viene a abrir o cerrar un capítulo de tu vida. Yo siento que le vas a cerrar la puerta a una persona que está en tu vida hoy en día y siento que con esa persona conversas mucho, hay mucho diálogo entre tú y esa persona, pero va a dar un paso en falso y dejará ver su careta o se cae la careta de esa persona y te vas a dar cuenta que estuviste acompañada o acompañado por una persona falsa y por una persona que no es real. Puede ser en tu trabajo, amistades, hasta familiares, quien sea, es una persona que muestra su verdadera careta y te vas a dar cuenta que siempre estuvo contigo para obtener algo y fue adulador, fue una persona astuta que en el fondo como que a todo te decía que sí, como que tú eras lo mejor de lo mejor, te encontraba la razón en todo, pero en el fondo era para obtener algo y luego marcharse. La traición de esta persona va a doler el corazón de Tauro en algunos casos, sí, porque había sentimientos de por medio, pero también tienes el poder mental y el coraje y la voluntad de decir tomo esta llave y cierro la conversación y el diálogo con esta persona que solamente vino a secar mis prados, que solamente vino a robar, a quitar y a obtener lo que quería. Bueno, ya lo hizo, se fue, que Dios se encargue. Y cierras esa puerta. En lo posible, Tauro, trata de soltar todo lo que se ha pasado. Incluso lo que pasó ayer ya es pasado. Trata de ir soltando cada cosa que no sume en tu vida. Vamos con el tarot. Vamos a sacar una carta, o sea, cuatro en realidad. Cuatro cartas para Tauro. Ok, hay una carta descolgado y está hablando de una situación donde alguien ha sido el sacrificio. Puede que seas tú como también alguien cercano a ti. Me apunta mucho a un hijo de Tauro que fue el sacrificio en una situación donde no lo ha pasado muy bien y donde esta persona ya necesita ser liberado de ese madero. Siento que por castigar a otro, el que más salió perjudicado fue el más inocente. No sé si te hará sentido esta parte de la lectura, pero siento que el más inocente es el que salió más perjudicado de una situación donde alguien decidió ser el sacrificio. Pero independiente que lo haya decidido, fue el más afectado. Alguien fue apartado, alguien fue abandonado, a alguien lo votaron, a alguien, no sé, pero mucha desolación, mucha pena, mucha tristeza veo en esta carta. Y la persona, la víctima de todo esto es el que más sufrió. Vamos con el mensaje del tarot de Reader. Bien, veamos entonces tu primera carta. Tenemos, ahí está, tres de espadas. Un poquito más visible, lo que te estaban diciendo ya hace un rato atrás. Efectivamente hubo un sacrificio a nivel mental, pero que impactó directamente el corazón más puro, más sano. Un corazón que no tenía ninguna intervención dañina, lamentablemente fue dañado. Hay una persona inocente que recibió tres traiciones muy fuertes de parte de algunas personas. Esta persona tenía un corazón puro, estaba bien. El que fue sacrificio, el que se sacrificó por los demás. Esto está representado también un poco cuando Jesús murió en la cruz y se abrieron, o se cerraron los cielos, se puso esa nube prácticamente negra, gris, y empezó la lluvia. Fue el momento de sacrificio cuando Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces siento que alguien se sacrificó, entregó su dolor, sabiendo que iba a sufrir, prefirió sacrificarse. Yo no sé si esto está relacionado con un hijo de Tauro o Tauro directamente, pero siento que va a haber una gran recompensa. Sin saber las cartas que vienen, siento que va a haber una gran recompensa para quien sufrió el corazón sano, el corazón que estaba sanito, puro. Si es un niño con mayor razón, es el que más va a recibir una gran recompensa. Viene una caricia de parte del amado, nuestro padre. Dios va a acariciar el corazón de esta persona inocente, la cual sufrió demasiado. También puede ser la niña o el niño de Tauro, ahora ya etapa adulta, que quizás el sufrimiento que tuviste en tu infancia es lo que Dios va a acariciar, ese corazón dañado en tu infancia, y probablemente esa sea parte de una terapia y sanidad que tiene relación, Tauro, con tu niñez, que es lo que se viene y lo que se va a sanar. ¡Wow! La carta de la mamá, la emperatriz, la imagen materna. Esta carta habla de una buena madre, pero yo no juzgo a ninguna mamá porque tampoco me gusta que me critique como mamá, por eso no lo hago. Pero, lamentablemente con el tres de espada al lado, y ya venían anunciando que había un niño que fue el inocente, el que más sufrió, también me muestra de que parte de esa responsabilidad está relacionada con la mamá. Está relacionada porque quizás la mamá, por ser un sacrificio o hacer un sacrificio, ella, como mamá, el efecto colateral fue también que sus hijos o su hijo también sufriera, que también hubiese ese daño. Ahora bien, si fue producto de tu infancia, Tauro, que tu infancia fue muy marcada, muy traumática, si no está sanada la herida de la infancia de tu niño interior, lamentablemente, consciente o inconscientemente, vamos a hacerle un daño a nuestros hijos. Vamos a repercutir nuestras heridas y nuestros daños a nuestros hijos porque no estamos sanos interiormente. Si hubo abandono en tu infancia, probablemente ahora cuesta mucho a una persona adulta, le cuesta mucho aceptar que alguien le abandone, que alguien se vaya de su vida porque vivió el abandono de sus padres, independiente que hayas vivido con ellos, puedes haber tenido abandono igual dentro de la casa. Si alguien, cuando eras pequeño o pequeño, te mintió y quedaste marcado con esa mentira, probablemente tampoco toleras las mentiras en una relación adulta. Y eso va a repercutir en nuestros hijos. Si somos padres con un corazón dañado, como el 3 de espada, lamentablemente también va a haber un efecto colateral con nuestros hijos. ¿Qué te quiere decir estas dos cartas? Que las heridas internas del corazón se van heredando a nuestra descendencia, así mismo como tú puedes heredar tu casa a tus hijos cuando te mueras, así como va a quedar la casa, que cuando tú ya no estés le va a quedar a tus hijos, o tus pertenencias, le van quedando a los que vienen después de ti, y así nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras fobias, nuestros problemas internos, las heridas insanas que están ahí podridas, muchas veces las traspasamos nuestros hijos inconscientemente, pero lo traspasamos igual. Vamos con la siguiente carta y tenemos... ¡Wow! Nuevamente el colgado salió en tu lectura al final. Ahí está. Tauro, siento de todo corazón y con todo el amor del mundo vas a tener que hacer un trabajo terapéutico, quizás ayudado y respaldado por un psiquiatra, psicólogo, un terapeuta ocupacional que pueda ayudarte a sanar heridas de tu infancia, porque siento que las heridas tuyas de infancia están repercutiendo en las heridas de tus hijos en la actualidad. Probablemente uno de tus hijos lo ves triste, lo ves como... no sabes qué le pasa. Por ejemplo, hasta incluso hay mamás que dicen he hecho lo mejor posible, pero ¿por qué veo a mi hijo triste? Simplemente hemos traspasado heridas, como lo dice el libro del profeta Israel. Jesús dice en el color negro y también en el rol de la familia, cuando habla del tema familiar y el traspaso que nosotros le hacemos a nuestros hijos desde el vientre materno. Jesús lo habla en el libro del profeta Israel en el color negro y me hace mucho sentido esta lectura. Lamentablemente la imagen materna podemos tener como fuerza exterior, como un carácter fuerte, pero eso no significa que nosotros no tengamos heridas internas. Lamentablemente tus hijos arrastran heridas muy similares a las tuyas, independiente, que hagas un autoanálisis y digas no, yo he sido una mamá perfecta, he sido un papá perfecto, he hecho las cosas bien. Hay algo que se traspasó y tiene que ver con heridas, con dolor, con engaño, con mentira, con traición, algo que hace y hace que la persona permanezca prácticamente en una tristeza constante. Vamos con la siguiente carta, el 10 de oro. Ahí está la recompensa. La recompensa está relacionada no tan solo con cosas materiales. El 10 de oro también habla de sabiduría para saber administrar las cosas materiales. ¿Qué ocurre? Se va a liberar la persona que inocentemente sufrió todas estas heridas y traiciones, pero va a haber alguna recompensa bastante importante y relevante en el ámbito económico. Esto viene por trabajo, por herencia familiar, un dinero abundante que va a llegar, pero lo más importante es que escuches tu voz interior. Por eso es importante tu sanidad interna para que cuando llegue esta abundancia económica no pierdas esa gran bendición material en tres meses o en un día. Una persona que está herida por dentro es un sinfín de malas decisiones y de malas experiencias que va a vivir por no sanar su corazón, por no sanar las heridas internas. Esto requiere tiempo, requiere voluntad, requiere constancia y lo más importante, requiere tomar la decisión de sanar. Si la persona no lo quiere hacer y se cierra a sanar, ya no podemos hacer nada. Pero se te invita, Tauro, a sanar heridas de tu infancia para que puedas atender las heridas de tus hijos y puedas ayudarle de alguna manera. Tú puedes llegar a canalizar el dolor de tu hijo por el simple hecho de ser su mamá o su papá, pero lo más importante luego de identificar por qué tu hijo está así o tu hija está así es saber darle el consejo apropiado, indicado y en el momento indicado para que él vaya también liberándose de heridas que pudieron ser traspasadas por ti, por tu infancia, pero también que en una de esas quizás tú también se lo heredaste o provocaste esa herida de manera inconsciente. Si tú sanas, ayudas a sanar a tus hijos. Si tus hijos se sanan antes de ser padres, ten por seguro que ellos van a ser buenos padres y no le van a heredar heridas ancestrales, sino que van a evitarlas, van a evitar darle un dolor al corazón a sus hijos. Van a ser padres que enseñan, que educan desde el amor y no desde la agresividad o desde un reto que a veces puede marcar a un niño para siempre. Siento que viene una gran recompensa, como lo dije a un principio, esto va por el lado económico, pero también va relacionado con la parte emocional y espiritual porque hay mucha sabiduría de por medio para recibir abundancia económica. Vamos ahora con el mensaje que es lo que traes de una vida pasada y que está en tu presente, en tu vida actual. Granja. Ahí está. Vamos a leer el mensaje. Dice así. Tu anterior vida en una granja está influyendo en la situación sobre la que estás preguntando. Quizás hayas disfrutado de una vida sencilla y feliz y necesitas sentir de nuevo esa simplicidad. También es posible que durante el tiempo que viviste en la granja hayas disfrutado del calor de una familia numerosa. Puede ser que tus ángeles te estén animando a que te conviertas en un ser autosuficiente y a que cultives tu propio alimento, tal y como hiciste en una vida anterior. Lo más probable es que todavía conserves tu buena mano para la agricultura. Además, esta carta puede ser una exhortación para que vuelvas a entrar en contacto con los animales y con la naturaleza, ya que formaban parte de una vida en una granja. Si durante una existencia anterior sufriste un accidente que estuvo relacionado con algún tipo de maquinaria agrícola, ese hecho podría justificar la aparición de una lesión inexplicable en esta encarnación. También es posible que durante esa vida hayas mantenido relaciones que todavía se conservan en esta. Tu cuerpo te hará saber qué situación es la que se corresponde. Así que, mientras lees este epígrafe, debes observar si te eriza la piel, sientes escalofríos o percibes cualquier otro tipo de reacción física. Vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra para Tauro. ¿Qué te dice Dios, Tauro, en este bello libro que está también en Profeta Israel, nuestro segundo libro y ambos están en Amazon.com y también en grupo, perdón, Amazon.com y Buscalibre.com y iba a decir que ya no estamos con la editorial Grupo Igneo, así es que los libros se pueden adquirir sin ese logo, va sin ese logo si es que eso, solamente esas dos páginas oficiales. Bien, vamos con el número 22. Perdón, ¿sí? ¿22, 27? 27, ok, me dijeron tres veces, 27. Dios te dice así, expedición, estarás en la ruta de investigar quién es quién o quién es aquel de las alturas, estás subiendo caminos y conociendo nuevas rutas, mira, observa y analiza, tienes la inteligencia suprema para conectar con la verdad, esta expedición te dejará un recuerdo imborrable, ocurrirán hechos mágicos y muy sorprendentes, algo quedará marcado en tu corazón por siempre, imborrable, lo que Dios te asegura es que eso que va a quedar imborrable en tu corazón está relacionado con algo positivo. Nos vemos pronto, Tauro, recuerda que no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero y nunca te dejaré un comentario diciendo que te pongas en contacto conmigo. Que estés muy bien, chau, chau.